Imelda García arremete contra los que la critican y además exige respeto. Fue la noche del pasado domingo cuando de nueva cuenta el mundo de la farándula se vistió de luto después de que se confirmara la pérdida de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastián. Muchas han sido las altas y bajas que ha vivido la familia Figueroa en las últimas horas y entre ellas se encuentra el caos que vivió Maribel a las afueras de la casa por mantenerse en anonimato las primeras horas después del deceso de su hijo. Ayer, la misma madre de Julián dio a conocer que los restos del cantante fueron cremados y actualmente se encuentra en la casa de ella. Y tras la pena que envuelve a la familia de Maribel Guardia por la pérdida de su único hijo Julián, sin embargo, la nuera de Maribel no permitió las imprudencias que se dicen de ella en redes sociales y explotó en contra de sus detractores. Yme, como se le conoce, exige respeto y declaró que no tiene que complacer a nadie ahora que vive la pérdida del padre de su hijo. Por ello también la influencer tomó su cuenta de Instagram y envió un mensaje para todos aquellos en lugar de apoyar critican. Por ello también la influencer tomó su cuenta de Instagram y envió un mensaje para todos aquellos que en lugar de apoyar critican. Recordemos que tras la noticia de la pérdida de Julián, la nuera de Maribel Guardia compartió un par de fotos con el que fue su pareja durante aproximadamente nueve años. Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos. Pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amor. Se lee en el mensaje en el cual despidió al amor de su vida. A pesar de ser un gesto para expresar su sentir, recibió muchas críticas debido a que algunos internautas consideraron que no fue una muestra muy sincera de amor. Pero qué frías tus palabras, se nota la frealdad. Muy inadecuadas fotos para una despedida. No es momento casual. Con ese mensaje tan seco me voy a derretir. Se nota el dolor que le causó la muerte. Son algunos de los comentarios que finalmente eliminó la también cantante. Después de las críticas que predominaron contra Ime Garza tras su mensaje por el deceso de Julián Figueroa, la rubia nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez para dar un contundente mensaje a las personas que la tachan de ser falsa por las declaraciones que dio el día de ayer junto a Maribel Guardia. Ime Garza Tuñón compartió un breve escrito en sus historias de la plataforma de Meta, en el que aclaró que no le debe explicaciones a nadie y pidió respeto en este difícil momento. No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden. A los demás les pido de todo corazón algo de respeto, escribió la cantante en Instagram. Esta declaración fue hecha con la finalidad de contestar de manera general a los usuarios que se lanzaron contra de ella a través de comentarios negativos en su contra, debido al corto mensaje que le dedicó a Julián, con quien había tenido una relación por alrededor de 10 años, pero que también había enfrentado algunos problemas. Sin duda, los comentarios malos ahora no aportan nada a esta situación por la cual están atravesando esta familia. Así que, amigos, hay que tener más empatía y, por supuesto, cuidar lo que se dice ahí en redes sociales para no afectar los corazones de las personas. Vamos a continuar con más. Yo soy Karen Casillas y aquí no más, La Mejor.